De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sabaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Bendición, bendecido, tú ya estás bendecido Y te has dado cuenta que con el correr del tiempo Cuánto tiempo llevamos conversando lo mismo Y de repente yo no lo digo al principio Y al tiro los mensajitos por ahí Hoy hermanita no nos dijo las bendiciones No nos habló que tenemos que estar atentos A recibir las bendiciones desde la mañana Se nos olvida hermana El mundo nos tiene con tanta cosa Y nos vamos dejando engaluzar Así que recuerden No hagan así golpeando la... Así que ahí estoy Así que si a alguno le molesta que está de nuevo Es que esa persona lo necesita Más que la que me lo está pidiendo Ah, porque a lo mejor esa persona Que no quiere que le hablen tanto de lo mismo Es porque está ahí pues Ah, está metida en eso Y no quiere que le digan que no Satanás le dice Mira que pesado lo mismo Cuando tú estás también Pues si tú estás aquí Tú estás con el Señor Pues, ah Y claro, estás con el Señor Pero en los caminos que no corresponden El Señor quiere corregirte Y ahí es donde Satanás no quiere que te corrigan Te tiene ahí Ah, entre la mitad Y de repente no te vas a dar cuenta Cuando va a mandar más Ese lado negativo Que el positivo Que es el Señor Por eso es tan importante Que todos Estos momentos Estos mensajitos Estas cositas Que vamos teniendo Todos los días Ojalá cuando algo te toque Escribir A lo mejor tenemos un cuadernito Por ahí perdido Y no solo en estos programas Sino que tantos programas Que hay En la radio En Facebook En Youtube Todo, todo De diferentes personas Que a uno le llega a uno A lo mejor en estos programas A alguien no le llega A otros sí Y fija, eso es Pero lo importante Es que el Señor No está ahí Llenando de cositas Para salvarnos Y nosotros Vaya manotando Algo que nos va quedando Hoy día tenemos la vida De un santo Como hoy es por tanto San Ignacio De Antioquía Y él dice Fue asesinado Por su fe En el año 107 Y cuando era llevado Por los soldados A ellos Llamaban la atención Al ver su rostro Sereno Y alegre Porque dar la vida Por Jesús No es una cosa De personas tristes Amargadas O resignadas Es un gozo Que no se puede imaginar Porque solo lo entienden Los que son tocados Por el Espíritu Santo Y llamado Y llamado a la entrega Ahí en los momentos Eso es lo que tenemos que Marcar ahora La diferencia Que lo que nos pasa A nosotros Que estamos tratando De seguir un poquito Más al Señor Le pasa a todos Pero tú Aquí Como dice Iba a Leire Y qué pasó Aquí está la enseñanza Sin hablar No iba Ahí diciendo Predicando al Señor Sino que él iba Ahí Al martirio Pero iba El gozoso Y a su carita A Leire Y a su carita Canfiada Y eso llama la atención A sus mismos Asesinos Dicen Mira Va ¿Por qué será? Porque lleva al Señor Dentro Que eso pase contigo También Que a pesar de todo Sepan que llevas al Señor Contigo Y esa cara triste Amargada Tiene que desaparecer De ti Píbele al Señor Que te dé fuerza Esta palabra Te va a ir ayudando A que eso pueda ser Para que podamos seguir Siempre Siempre adelante Mira Hoy día En Eclesiásticos 10 6 Algo que tenemos Todo el orgullo No Yo no soy orgullosa Pero Dice por ahí Un santo De que cuando el Señor Nos venga a buscar Y vamos En esa cama Que nos pone En la última cama El cacón Al cementerio 15 minutos Después Que nos han puesto En esa cama Todavía El orgullo Está dentro Se demora En salir Porque está Hasta el final Tratando de Oh oh Y de mandarnos Porque no lo pudimos Y no quisimos Dominarlo Mientras estuvimos Vivos Y dice No guardes Rencor al prójimo Por sus ofensas No hagas nada En un arrebato De pasión La soberbia Sobiosa Al Señor Palabra 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 de amor Mira lo que me dice No guardes Rencor al prójimo Por sus ofensas No hagas nada En un arrebato De pasión No lo estoy diciendo Yo Usted lo dice siempre Lo está diciendo La palabra De Dios Así que quedémonos Con eso Hoy día No guardemos Rencor al prójimo Cuando nos ofensa Y no hagamos nada En un arrebato De pasión Que hagamos Paremos Señor Que harías tú En mi lugar Hagámonos Esa pregunta Cada vez que vamos A actuar Y vamos a ver Que siempre vamos A actuar En paz Y en amor Así que Que haría Jesús En mi lugar Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable Incomparable Incomparable, Incomparable, Eres tú mi Dios, Incomparable, Incomparable. Incomparable, Eres tú mi Dios. Incomparable, 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 Eres tú mi Dios. Incomparable, Incomparable, Eres tú mi Dios. 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 Incomparable, Eres tú mi Dios.